Hola gente que me vea este canal Vamos a ver el Stone Age Bueno, si conseguimos llegar Y esta cosa deja de pitar Es súper molesto Estoy enseñando, es que se lo quiere llevar Con el almuerzo Con la gorra, es vea total No entiendo nada Pero hemos venido a ver el Stone Age y nos están pasando muchas cosas malas Porque lo queríamos ver un poco con prisa Has empezado mal el vídeo, es Anea en Stone Age Anea en Stone Age Stone Age no, Stone Age Stone Age Y hemos, para venir, hemos venido ¿A dónde Angélica? A Salisbury A Salisbury Salisbury Ya no se para ¿Cuándo fue nuestro último a Anea? Anea en Logroño Muy seguro Estamos negras Y aquí el camino como va, lleno de ovejas Angélica De cultes Angélica Estás ante la Stone Age ¿Qué opinas? Le imaginaba como siete veces más grande Yo no hacía ¿Así? Me habían hablado ya de como ¿Así pequeño? Sí Mira las piedras Ahí lo está haciéndose Haciéndose las selfies Angélica mirando sus selfies ¿Qué opinas? No, que no se pueden tocar ¿No se pueden tocar? Yo pensaba que ya no estaba con más Como cada una de alguna manera A mí me ha parecido un poco Yo pensaba que era más grande Me parecen piedras Me parecen piedras Como las del suelo Pero en plan grandes y guays Pero me he imaginado otro tipo de piedras Bueno, para mí me ha parecido un chasco muy grande Yo es que Después de estar en el Machu Picchu Que es precioso Es que tú tienes mucha suerte Otra perspectiva De las piedras Que no se llaman las piedras ¿Cómo se llaman? Que da como madre Las piedras ¿Cómo las piedras? O sea, ¿cómo le llamas a eso? Las piedras En español, ¿no? Las piedras Las piedras Según he leído Las piedras son más pequeñas Aquí es como se ve que está La piedra esta Esa es la que está Con el solsticio de verano Y la gente que viene aquí A celebrarlo y tal Es lo bonito La opción pagar 17,50 libras Y verlo desde aquí Tiene otra opción Que es Desde ahí es gratis Que simplemente es un caminito Y la verdad es que La distancia que hay No sé Hombre, lo malo es Si esto está lleno No se verá tan bien Pero igual Me hace la pena ¿Qué opinas? Me pica la nariz Hola gente que me ve en este canal Gracias por ver este vídeo Mira, un señor neolítico La evolución de cómo ha sido Porque no se construye toda la vida Cada vez se empiezan a poner Todas las piedras Y cada vez se empiezan a poner Más de esos pequeños Te llevaron unas piedras Angelica Tú que has escuchado Todos los audios Sí que hablabas Sí Porque las trajeron De no sé Sí Las trajeron en barco por el mar Luego Por el río Avon Avon Y así la trajeron hasta aquí ¿Qué casitas más monas? ¿Qué casitas más monas? Yo vivo aquí Mira hay tres Una para cada una Mira, los tres cerditos Y ahora vamos a entrar A una casita de estas Y hay una camita En la que hay un niño Qué bajitos eran Mira, Angélica ¿Sabes una cosa? Ay, mira, una camita No me tumbo Porque me da mucho Pones la que hace una piedra Pero Mira, ¿sabes una cosa? Esta casita de mierda Tiene más baldas Que yo en mi habitación Es más grande Uy, pues ahí andará, eh Lo que pasa es que aquí Cocina manía y todo Yo sí me quiero tumbar Mira en esta Que no tiene tres Espera Aquí dormían De incómodos